1, 2 y 3 ¿Cuántos likes para tirarnos con un skate sin ruedas, solo la madera por aquí en plan surf? 1.014, 1.014 likes y nos tiramos por esta rampa que no se ve en el vídeo ¿Cuánto daríais para que Juan se tire con moto? Con moto 3.000, 3.000, 3.000 3.000 y Juan se tira con moto, 3.000 lo voy a llevar 3.000 y Juan se tira con moto, que no se ve, pero esta rampa está muy empinada para tirarse con un skate Y de pie 1.014 likes Y 3.000 para Juan se tira con moto Muy buenas gente, yo soy Javi y aquí estamos en un nuevo vídeo Estamos aquí con todos Si me notáis algo raro en la voz es porque estoy constipado y no me sale la voz Ahora por la mañana tenemos aquí papel de 10 metros Vamos a irnos a un puente y vamos a hacer aviones de papel gigantes Así que puede ser un día muy guapo Voy a grabarlo todo, a ver que tal queda Y vámonos al puente Se rompe una pata del trípode Intentando colocarlo en el árbol Ya no es un trípode Y no ha roto eso Vale, pues vamos a empezar haciendo aviones de papel pequeños Vamos a hacer equipos Iremos Adi y yo, Juan, Dani y Quique y Luis Cada uno tendrá una cartulina de color Tiraremos aviones de papel pequeños por aquí Y luego haremos un avión de papel enorme Así es Bueno, pues luego veremos si el avión de 10 metros lo podemos hacer que sea estable Lo tiraremos desde el puente de allá Que son muchos metros de altura Y vamos a ver qué tal Vale, pues ya tenemos aquí todos los aviones Nos vamos a ir justo ahí a tirarlos Que hay la altura buena para tirarlos Y luego el gigante desde el puente Vamos, cada uno de cada equipo lo tirará A ver cuál llega más lejos En total, cada uno tirará dos aviones Así que vamos a ello Vale, pues van primero Sad, Luis y Dani Vamos a ver qué tal Cuando queráis ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se ha colgado Después, después Después lo pillamos Después lo pillamos Después lo recogemos todo Primer fail ¡Para qué mierda, Villevon! ¡Que se ha vuelto! El boom esado ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! Ese planea Sí que planea Pero es por el aire Vamos ahora nosotros tres A la de una A la de dos Y a la de tres ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Ehh! 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 ¡Oh! 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 ¡El Avión Roja ha ganado! ¡Shh! ¡Espera! 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 ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Ahí visto! ¡Oh! ¡Ahí! ¡Eh! ¡Ha ganado el de Dani! ¡Está ya! ¡Eh! ¡Daniel estudiado! ¡No! ¡Esta noche se la pasó viendo vídeos! ¡Seguro! ¡Teleco! ¡Teleco! ¡Sí esto ha sido sano! Va! Último lanzamiento, a ver quién gana Tres, dos, uno Oh, 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 Juanito Hola, que se ha quedado en el aire Que se ha perdado Que no se ve con el contraste Callao, callao Se ha quedado en el bucle Se ha quedado en el bucle Se ha quedado ahí, parecía que estaba cogido por la cuerda Luis, ¿Cuál? A ver, hay que contar que el rojo, en vez de ir recto Ha ido para allá Así que como más distancia He recorrido el rojo Como más hacia abajo está el amarillo Eh, 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 hemos dicho Yo veo una cosa, veo una cosa Un desempate, un desempate Los mismos aviones El de Kiki se ha quedado colgando Sube los dos al empatado Vale, pues con los mismos aviones que hemos tirado antes Vamos a hacer el desempate Tres, dos, uno Oh Se ha quedado en el árbol Ha pasado la valla, pero se ha quedado colgando en la rama Vale, pues el resultado ha sido Cero puntos para su equipo Team 14 Dos para el mío y el de Sad Y dos para el de Juan y Dani Así que ahora, Dani y Sad harán el desempate He intentado bajar el avión tirando piedras Ah, mira, creo que veo el avión Si, está ahí Si, 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 si Ha caído, ha caído Van a hacer la final, Sad y Dani Quien gane, gana Venga, cuando queráis Muy bien Oh, eh, eh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Una, dos Oh 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 No frenes No frenes No frenes Uy Wow, está justo Mira las marcas Friarse por aquí con un skate de madera pero sin ruedas ¿Qué? ¿Qué hace? Que se tira de verdad Va, un día hacemos tirarnos por aquí con skates de madera Mira, eh 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 Si este vídeo llega Espérate, un momento Hace tiempo que no pedimos likes Si este vídeo... Javi, no somos piscineros Dos likes para tirarnos con un skate sin ruedas, solo la madera por aquí en plan surf 1.014 likes 1.014 1.014 likes Y nos tiramos por esta rampa que no se ve en el vídeo pero está bastante ¿Cuánto daríais para que Juan se tire con moto? Con moto 3.000 3.000 3.000 y Juan se tira con moto 3.000 y Juan se tira con moto 3.000 y Juan se tira con moto Que no se ve, pero esta rampa está muy empinada para tirarse con un skate Y de pie 1.014 likes Y 3.000 para Juan en moto Va Madre mía Algo va a ir mal, eh Algo va a ir mal 1.014 Madre mía menudo avión Set En mi vida he visto un avión de papel tan largo, lo juro. ¿En serio para qué lo vamos a usar? Para pegar los dos. Vale, y ya con este tamaño saldrá el avión, ¿no? Sí. Estirados los dos y no llegan, que esto es muy largo. Y ni llega, aunque hay un poquito. ¡Qué guapo, tío! Es que creo que hemos puesto demasiado precinto al principio. Sí, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Qué es quemando! ¡Estamos locos! ¡Menudo avión! Aunque se ha dado a hacer algunos trozos, ¿sabes? Sí, para reforzar. Vale, vamos a sacrificarlo, ya que se ha roto. Mira la de personas que somos con un avión. Es que ya esto se parece a un avión. A ver, hay como un lado más raro que el otro. ¡Mira qué poco simétrico! No pasa nada, Vegetta, este vídeo no lo verá. Parece una cometa, tío. ¡Madre mía! ¡Cuidado, Fabión! Vale, pues nos vamos ya al puente a tirarlo y a ver si sale bien. El puente es súper alto. Lo vamos a tirar desde aquí, unos 40 metros de altura. ¿Has encontrado en Google cuánto mide? 2,5. Pero yo qué sé, eran 40 metros perfectamente, que eso está muy alto. Allá tenemos a Luis preparado. Está ahí con la moto. ¿Qué va? En esa esquina de isla, arriba, donde un segundo. Vale, sí. Pues se va a poner ahí para tomar tomas desde abajo. Yo desde arriba grabaré y a ver qué tal. 1.014 likes. Ya está. Un dibujo, no habla de arte. Una firma, una para Luis. Perfecto. Esto lo habíamos firmado. ¡Madre mía! ¡Hace mucho aire! ¡Madre mía! No sé cómo va a salir esto. Uno. ¡Tres... ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Dios mío! ¿Qué le ha pasado? Está río. ¡Bal agua! ¡Bal agua! Que se ha doblado por mis lados diferentes. Ha caído bien. No, no se ha mojado. ¡Eh, no mojó! No se ha mojado. ¿Puedo recuperarlo? Si este vídeo llega a los 1014 likes, repetimos pero con una buena estructura de avión Que esto ha sido un poco raro, que no sabemos cómo hacerlo Vale, pues hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado, dejad un buen like, 1014 likes y nos tiraremos con el skate por la rampa Repetiremos esto bien hecho Esta tarde recogeremos el avión, ahí está Luis Hasta aquí ya nos pedimos Ahí está Y nada, dejad un like, suscribiros, compartid el vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Para que veáis que de verdad hemos venido a recogerlo Ahí tiene Dani todo el avión, ahora toda la espalda Que casi nos morimos Vale, adiós